Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda. No sé, me pregunto por qué los del equipo Magma están haciendo su guarida dentro de un volcán. Porque con esos trajes que cubren todo más el calor del Magma, no creo, creo que van a pasar demasiado calor, más de lo necesario. Pero bueno, en el anterior capítulo hemos pasado el monte Pírico, bueno, no hemos explorado todo el monte Pírico, pero llegamos a donde está Aquiles, el que se llevó la esfera roja, así como Magno se llevó la esfera azul. Creo que ambos se equivocaron de esfera, la verdad. Y sí, el uniforme del equipo Magma se supone que es como cubre todo, pero aún así su guarida está dentro de un volcán. Casi contrasta con el equipo Aqua, con el uniforme del equipo Aqua, especialmente las mujeres. Las mujeres del equipo Aqua, llevan una ropa un poquito más ligera, por así decirlo. Y en el equipo Magma, muchos llevan como capuchas y todo eso. Y como oyeron, se escuchan muchos Geodudes. Eso es porque aquí también hay Pokémon salvajes, dentro de una guarida del equipo Magma. Y aquí está mi equipo Pokémon. Ya lo sé, le vería dos al nivel 37. Que es Darul Valiente. Tres al nivel 36. Que es Geek House, Garde y Maku. Y uno al nivel 35. Se preguntarán, ¿por qué Yoshi está al nivel 35? ¿Está a un nivel inferior que el resto? Pronto, pronto lo verán. Y ahora sí, vamos a seguir adelante. Vaya, vamos a ver si tenemos algún revivir. Perfecto. Así no tener que ir al centro Pokémon. Parece que... Esos Geodudes son unos... Unas bombas. Literalmente. Y ahora sí. Voy a echarme unos repelentes. Aunque pude haber también usado el camero raro, pero bueno. Nah, no me... No quiero... Lo que pasa es que no quiero... ¿Cómo decirlo? No quiero... No quiero que la evolución... No quiero evolucionarlo así. Y ahora sí. Vamos... Estamos frente a este reclutar. ¿Qué he hecho yo para amenecer este puesto de guardia? Tengo las orejas ardiendo. Tengo las orejas ardiendo. Veamos. Como ven, este es un recluta. Como que... El equipo Aqua y Magma tienen Pokémon en común. Kuchienas, Mightyenas y Kuchiena en su línea evolutiva. Y Shubat y su línea evolutiva. Estos son los Pokémon que tienen en común tanto el equipo Aqua como el equipo Magma. Corte. Estamos en una clara desventaja, pero... Deductamos a Shubat. Y Yoshi al nivel 36. Y ya verán lo que va a pasar después. El calor me da flojera. Y conseguimos 580 de... Poké... Pokécuartos. Y ahí están. Yoshi evoluciona a... Sceptile. Sceptile. Evoluciononum Sceptile. Ahora sí, ya está el máximo inicial. Me equivoco el botón. Ahora solamente faltaría... Daruvi. Geek House. Aunque Daru lo puedo cambiar por... Si consigo la caña... La super caña. Y ahora sí, con el super lente en acción... Podemos pasar por acá sin... Algún... Una interrupción de un Pokémon salvaje. Nos unimos al equipo Magma para ayudar a nuestro líder a cumplir su visión. Me da igual si eres del equipo Aqua o solo estás de paso por aquí. Nadie interfiere en nuestros planes y se sale con la suya. Y aquí tenemos... Me parece curioso que las mujeres en el Sprite antes de la batalla tengan el cabello castaño y ahí tienen el cabello oscuro. Algo a su lado, pero oscuro, al fin y al cabo. Vale, vale. Vale, vale. Parece que los del equipo Magma tienen, sobre todo, en su mayoría... Aparte, Zubats y Maitienas. Zubats, Golbats y Maitienas y Cuchienas. Tienen Pokémon de tipo Tierra. Tanto Nome como este Baltoid que ven ahí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto no es de recibo! Ahora que lo pienso no he visto el aspecto de las mujeres del equipo Aqua. El Sprite de las mujeres del equipo Aqua. El Sprite de las mujeres del equipo Aqua. Y ahora sí. ¡Ah! Objeto. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Una pepita. Nada más y nada menos. No pasa nada. Estamos como cerca de... Estamos ya en lo profundo de la Guardia Magma. Yo también quiero ver a Groudon, pero no me dejan ni acercarme a la cola. ¡Qué frustración más grande! ¡Oh, no! Se ha más escapado lo de Groudon. Menudo casas que tiene. Apuesto que es el que se le olvidó la insignia magma en el monte Pírico. Sí. Es un descuidado. Eso sí. Un gran... Bocón y todo eso. Y... No, que es el que se le olvidó. Se le quedó. Y mira el nuevo poder de Yoshi. Ya en su máxima evolución. Supongo que no se puede ganar cuando no se está tranquilo y concentrado. Ah, efectivamente. Ah, ahora que lo pienso. Creo que Yoshi ataca. Se destaca más por su ataque especial que su ataque físico. Ahora que lo miro de alguna manera. Fernando... Eh... Ere... Pero no supera a Valiente en cuanto a velocidad. Batalladas dobles. Veamos. Eh... Bien. Ya estamos listos. Queda poco, muy poco Se va a cumplir nuestro objetivo Todavía no hemos acabado contigo No te voy a dejar pasar por que sí Eso lo veremos Por cierto, me encanta el símbolo del equipo magma Tiene un diseño algo volcánico Por así decirlo Veamos Yo si ataca con hoja aguda a Nommel Y Kegi House Aunque me hubiera encantado de atacar Vamos a atacar con corte de azubar Y Kegi House ataque con pistola de agua Para que así le dé un golpe por 4 Como es un débil por 4 Es súper débil al ataque tipo agua Acaba con el de una Ahora que lo pienso no he puesto cuidado Si es un recluta más o un administrador Pero no importa Acabamos con ellos igual de todas maneras Si, son reclutas He venido tan lejos para esto ¿Tan fácil es derrotarme? Debo contestar Ahora sí Por lo menos no se puede No What? Vaya Viseal contiene Jejejeje Has llegado lejos Lo reconozco Y si, tienes razón Glowdon duerme algo más arriba ¿No quiere decir más abajo? Magno acaba de ir ahora mismo hacia donde está Glowdon Le falta poco para despertarse Jejejeje Gracias por la información Tatiano Ese sí es el administrador Tatiano Vamos Yoshi Llegó el momento De la hoja aguda Me imagino que ahora aguantaría el excavar Aunque fuera muy eficaz Ahorita vuelvo Listo Ya volví Yoshi aumenta la experiencia Subad Voy a cambiar de Pokémon Por Garde Colocaría a Mako Porque no quiero abusarla de la suerte Subad De por sí podría Hacerme muchos estragos Con El rayo confuso O el supersónico Vamos a atacar Con El poder Fuerza psíquico Fuerza psíquica Y acabamos con Subad Podríamos la salud Pero Quiero Quiero usar el estado A favor Ya que Subad Empate Es tipo veneno Aprovechando el tipo veneno Que tiene Mako Tu turno Aunque te intimide Pero Con la corpulencia Aunque Ese Maidlena Puede Llegar a ser fastidioso Con su Contoneo Si Vamos a hacerle Tiro vital De una vez No es muy eficaz Veamos Aguantará O no aguantará Wow Menudo crítico Vaya Mako está en los mejores momentos En sus mejores momentos Ahora Ahora Vamos a colocar Una avalancha Puede ser un problema Para Gihouse Pero Con este movimiento Ah Vaya Tenía ¿En serio? Mmm Mejor Tengo que admitir Que me dejó En rojo Pero Se acabó Todo lo que se daba Fue una buena batalla Pateando Otra vez vencido Jeje Tengo que curar A Gihouse Ya que me lo dejó Malito De vida Mmm En esta batalla Si que sufrió mucho Entre la avalancha Y el derribo Casi Acaba con el Si Yo pensaba Me Como que Baje la guardia Pensando Que lo iba a derrotar De una Con Con su pistola De agua Pero no No podría estar Más equivocado Que ahora Y ahora Llegó el momento Nah Vamos a seguir así ¿Por qué no? Hemos tenido Para jugárnosla Así que Vamos adelante Vamos Pa'lante Groudon Nada Ha logrado Despertarte Y liberarte De tu prisión De magma Lo que buscabas Era esta esfera azul ¿A que sí? Pues aquí la tienes Que su brillo Te despierte Muéstrame tu gran poder En toda su plenitud Pero siento que este magno Se equivocó Se equivocó La esfera Como dije Antes Groudon ¿Qué ocurre? ¿La esfera azul No es la llave? Lamento decir Que no Esa esfera azul Era para Kyogre Groudon ¿A dónde Te has ido? Así que Has ido tú Ey ¿Y yo qué culpa? Si no Si La esfera Era para Era de equivocar Ya me había fijado En cómo Metía las narices Donde no te llaman Ya está Seguro que Todo es culpa Tuya Vaya Vaya Si supiera Que cogió La esfera Kyogra Y encima Por las prisas Dejó El símbolo Magma Si no fuera Por eso No me hubiera Metido En su Arrida A darle Una paliza Maitiena Iba a colocar A Manku De primero Pero La intimidación Le bajaría El ataque Así que En su lugar Coloque a Yoshi Veamos Espero no Arrepentirme De eso Aunque En esa generación No conoce A Colmillo Ignio Ups Tengo que Poner Cuidado Y encima Se cura Bueno Turno Gratis Para Seguir Atacando Como Yoshi Ataca Por la Patria Especial No creo Que su Intimidación Me sea De Mucho Problema Crobat Voy a Colocar A Gardel Veamos Listo Crobat Al Atac Llegó El Momento De Usar El Poder Psíquico Psíquico Como Suponía Crobat Es De Los Más Rápidos Que Hay Sí Encima Que Está A Un Nivel Superior A Gardel Pero Eso No Es Suficiente Para Para Derrotar A Gardel Y Con Eso Derrotamos A Crobat Como Crobat Evoluciona Por Amistad Me Imagino Que Mag No Le Cayó Muy Bien A Golbat Y Por Eso Fue Que Evolucionó Esa No Me La Pienso Jugar Poniendo A Geek House Sino Que Voy A Colocar En Su Lugar A Daru Llegó El Momento De Surfear No No Pienso Hacer Adaptación Ni Daño Secreto Sino Que Surf Y Con Eso Seguramente Acabamos Con Cameroon Si Puede Ser Muy Tanque Que Quieras Pero Igual Es Super Débil Al Tipo Agua Al Ser Tipo Fuego Y Tierra Al Mismo Tiempo Y Realtamos A Magno De Equipo Magma ¿Por Que Te Gusta Tanto Andar Con Los Pokémon No Se Pues Si Es Una Aventura Maravillosa Debe 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 De haber Algún Motivo Por Que Groudon Se Ha Hido Eso Es Lo Que Estás Intentando Decirme ¿Verdad? Ya Claro ¿Crees Que No Me Había Dado Cuenta como groudon se ha ido ya no necesitamos este estúpido volcán me voy en busca de groudon así que hasta nunca vaya vaya a un objeto así ahí está menos mal que no nos vino con estas floreadas los de game trick como se me acabó el repelente así lo vamos a dejar si les gustó y ya saldé de la guardia magma por mi cuenta si les gustó no deben darle un poco like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con los amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego